¡Hola! Nos vamos a un mercadillo Bueno, vamos a comer en un sitio que es como un mercadillo pero muy fancy Cosas así súper ricas Como para probar un montón de comida Eso que te pides un montón de cosas y lo compartes Tengo mucha hambre Y creo que todos estamos igual de hambriento Así que, ¡allá vamos! Estamos en el Magd Halle Que es un street food market O sea, un mercadillo callejero No, un mercadillo de comida Y... ¡Chile! ¡Uh! Vinimos con Lucas ¡Ay! Y el Joel Y yo En verdad iba a venir toda la clase pero Parece que no funcionó Chicos, miren qué pedazo de pan tan grande ¡Ay, cómo está que sonada! Takoyaki Miren, y esto es el Takoyaki Que es pulpo con no sé qué más Pero se mueve ¿Qué coño? Es bewegt sich Es bewegt sich Ja, die Dinger... Es ist nicht am Leben Oh my gosh Das bewegt sich Es ist aber nicht am Leben Oh my gosh Se mueve en ti Yo no me he dado cuenta Venga, a ver 1, 2, 3 Olí Und, ¿siekt? Con... Con... ¿Está rico? Esto no Sabe demasiado sano Están acostumbrados a mi jugo verde Para mí esto es un refresco Ay, perdón Y más comida El mío es de mango y maracuyá Está buenísimo Chocolate blanco con jengibre Frambuesa con vinagre Y ya nos vamos Nos vamos al cine Hoy es un día completito Comer helado me hace feliz Miren qué lindo Todo redondito Mirenlo copiándose Me dice Guau Planazo Le digo Sí, pero no me copies Me doy la vuelta Y ya está grabando Él Mira el machango Este Qué clase Con la mantita de señora Y el paragüita Estamos aquí sentados Que vamos a ver una peli Pero aún no han puesto ni la pantalla Llegamos súper pronto Pero está súper guay Miren Estamos aquí Con la mantita Y este con su paraguas también Porque dicen que puede llover Pero aún así Como teníamos tres entradas gratis Bueno, Lucas tenía tres entradas Y nos invitó a Joel y a mí Pues uno no puede resistirse Pues teníamos que venir Si o si Buenos días Uy, que me la pego O sea, Guten Morgen Perdón Acabo de salir de canto Y me voy corriendo Que voy a trabajar Tengo que hacer una traducción Y Después vuelvo A la uni Luego me voy a casa A cambiarme Para volver otra vez Bueno, esto no es nada interesante Ya verán cómo acaba el día Y aquí estamos otra vez Uy, casi me caigo Que estrés, oye Pero me gusta el estrés Así que bueno En el caso Les quería contar Estaba yo pensando De verdad es una pena No poder grabar Todo lo que me gustaría Por ejemplo Ayer Tuve una conversación Súper interesante Con un hombre Que tiene una funeraria Y No sé Hablamos sobre la muerte Y sobre el cuerpo Y sobre el No sé Y muchísimas cosas Y fue súper súper interesante Pero claro No le podía poner una cámara Al hombre en la cara O después Por ejemplo Cerca de mi uni Hay un centro De creación De juegos de ordenador Pero súper importante Aquí en Berlín Creo que es el más importante De Alemania Y entré dentro Nunca había entrado Pero estuve hablando Con una gente Y me medio colaron Y lo vi todo Y fue impresionante Pero claro No lo puedo grabar ¡Hola! ¿Qué tal? Acabamos de terminar De limpiar La escuela Y vale No me ven una mierda Voy a poner el flash Un momento Vale Espero que Espero estar enfocada Acabamos de terminar De limpiar Bueno así ya Como un rato Llevamos como aquí Tres horas Pero bueno Igual Y estamos bebiendo Una cervecita En un sitio Que se llama Vía No sé No sé cómo se llama Pero está cerquita ¡Hola! ¡Hola! ¡Chicos y chicas! ¡Apóndame! ¡Apóndame! Y eso Estamos aquí Porque hoy es el último día Antes de las vacaciones Así que estamos todos Bebiendo algo Y está súper guay Seguro que me veo horrible Porque ahora mismo No me veo Porque no tengo La cámara de frente Danke Joel Y ya está ¿Vale? Luego les hablo ¡Muah! Va a ser que no guapetona Luego lo que va a pasar Es que vas a llegar a casa Y te vas a olvidar Pero yo les quiero igual ¡Muah! ¡Gracias!